Los nuevos nombres, Alejandra Guadalupe, que lleva ya mucho tiempo desaparecida. El otro nombre, Karen Fabiola, ya fue localizada, pero sin vida. A estos nombres se le suman tantos y tantos a lo largo y ancho de este país. Está el caso de Yolanda en Nuevo León, que parece ser que hay novedades al respecto. Pero no solamente es Devani, no solamente es Karen Fabiola Aguilar Pizano o Alejandra Guadalupe Campos Lomeli. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para entender que este es un grave problema y que la situación de las mujeres en México no solamente es un gran peligro, sino que cuál es el modo por el que las mujeres están desapareciendo y son asesinadas? Podemos intuir que obviamente no tiene nada que ver el dinero, es decir, no estamos hablando de secuestros. Podemos intuir muchísimas otras cosas, pero no es esto basarse en intuición, en corazonadas, en ideas, en melates. No, hay que saber exactamente qué está pasando. Detrás de estas mujeres desaparecidas hay grupos organizados. Detrás de estas mujeres desaparecidas hay una trata de personas. Detrás de estas mujeres desaparecidas cuál es el elemento común para poder encontrar las razones por las cuales las mujeres en este país están en peligro, porque no podemos nada más estar juntando nombres. Tenemos una muralla de nombres de distintas mujeres, un día aparece una, un día aparece otra, las borramos y ponemos otros nombres, las borramos y ponemos otros nombres, y así nos la vamos a pasar. Lo dije hace unos días, en este país nos la pasamos contando desaparecidas, contando muertas. Ya hemos vivido estos escenarios de catástrofe macabros con las muertes de Juárez y parece que no hemos aprendido una lección. Las fiscalías están rebasadas, están ganando esta guerra los grupos organizados o quien esté detrás de tanta mujer desaparecida. Y así pasamos de una historia a otra historia y a otra historia para que esas mujeres, esos nombres se conviertan en una maldita estadística y ahí están los gobiernos federales, municipales y estatales así, cruzados de brazos sin hacer absolutamente nada. No es solamente con señas, no es solamente con programitas, con botones, algo está pasando que están desapareciendo y matando a nuestras mujeres. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está provocando esta masacre de mujeres en México? Que no hay solución y que nadie está verdaderamente haciendo algo de Banis, Guadalupe, Karen, Fabiola, Yolanda, ¿cuántos nombres quieren? Y ahí les voy.